Hola Soapy Friends, soy Teresa from Soapy Bath Company. En este video de hoy les quiero demostrar cómo usar la calculadora de lejía que es una de las herramientas más importantes para todas aquellas personas que hacemos jabones saponificados. Esto no es una calculadora para jabones de glicerina. Hay algunas calculadoras que ya vienen con una parte para que usted sepa cómo, qué cantidad de aceite esencial o de fragancia, usted le puede añadir a su jabón de glicerina, pero esto no es para jabones de glicerina. Les repito, siempre también vaya, busque y oriéntese sobre todo tema que usted quiera saber en este mundo del jabón. Todo esto que yo les traigo aquí son simplemente pequeñas orientaciones para que tengamos un mejor entendimiento y un conocimiento de este proceso. Pues bien, como les dije, esto es una calculadora que es muy importante porque usted necesita saber qué cantidad de agua y sobre todo de lejía usted le va a hacer a su jabón y es de suma importancia que aprendamos a hacer los cálculos correctos para que nos sintamos, nos sintamos 100% seguros de que nuestra barra de jabón sea una barra segura de usar. Pues bien, miren, existen un montón de calculadoras de lejía, pero aquí vamos a usar esta que se llama TheSwapCalculator. Yo la conseguí en TheSwapCalculator.com en Google y ahora les voy a mostrar. Pues para mí esta es una de las más simples de trabajar. Yo no uso esta calculadora, pero esta es la más simple de trabajar, sobre todo si usted está comenzando en este mundo jabonoso. So, vamos a comenzar, vamos a ir a Google. Entonces aquí usted simplemente escribe en el search, en la búsqueda, usted escribe aquí calculadora de lejía. Yo sé que ustedes dirán, pero yo sé, eso lo sé hacer yo. Bueno, pues bueno, no importa. Aquí entonces usted va a encontrar diferentes calculadoras y usted escoge la que a usted más le convenga. Como ya les informé, yo voy a utilizar la calculadora TheSwapCalculator.com, pues está en español, es más fácil y déjenme mover la cámara para que la puedan ver un poquito mejor. Está como que más fácil y se va a entender mucho mejor. Por ejemplo, vamos a comenzar. Empezamos conociendo los componentes de la calculadora. La primera parte, que es esta parte que está aquí, esperen un segundo, acá. Déjame agrandar la pantalla, a ver si así nos vemos mejor. Ok, acá. Ok. Aquí te pregunta que qué quieres hacer, si quieres hacer un jabón sólido o líquido. Entonces vamos a seleccionar acá el jabón que es en barra. Y usted, ¿por qué? Porque aquí usted tiene dos diferentes tipos de lejía. La hidróxido de sodio, que es la que se conoce como la NaOH, esta es para nuestros jabones en barra. La otra, que es la KOH, es el hidróxido de potasio, que es la que usted va a seleccionar cuando usted haga jabón en líquido. Ok, pues bien. La segunda parte que nos muestra aquí es qué tipo de, qué porcentaje usted va a usar. Usted va a seleccionar el porcentaje, si lo va a hacer en porcientos, si lo va a hacer en gramos, si usted lo desea hacer en kilogramos, onzas, etcétera. Es aquí donde usted va a hacerle el click. La receta que yo les voy a mostrar hoy es una receta válida y fiel. Usted lo va a anotar ahora. Y la vamos a hacer en gramos para todas aquellas personas que la mayoría trabajamos, trabajan en gramos. Pues bien, pasamos a la otra tercera parte. Agrandamos un poquito. Ok. Y movemos. Ok. Entonces pasamos aquí a la tercera parte de nuestra calculadora. Me está preguntando qué sobre engrasado yo deseo, qué porciento. Generalmente el porcentaje de engrasado que los valores que se recomiendan en la mayoría de todas estas calculadoras de elegía es del 1 al 10 por ciento. Y ellas vienen automáticamente formuladas para el 5 por ciento, que es la cantidad de aceite extra que cuando usted mezcla en su receta, aceite y elegía, ese 5 por ciento no se convierte en jabón y le va a dar esa extra hidratación, esa suavidad a la piel dentro de su jabón. Pues bien, yo he hablado de esto en todos mis videos o si usted puede volver y chequearse los otros videos, pues va a entender lo que es el sobre engrasado mejor. Ahora bien, ¿cuánta agua usted le va a poner a su jabón? Como ya les dije, estas calculadoras vienen con ciertas cantidades predeterminadas. Los valores que se recomiendan, como lo dice acá, es de un 33 a un 38 por ciento. Este 38 por ciento que está aquí es un valor preestablecido que le va a decir a usted que su receta va a tener un 38 por ciento de agua del total de su receta, no del total de aceite. De todo lo que usted va a hacer, eso va a ser, va a ver su receta debe contener un 38 por ciento de agua. Ahora bien, vamos a pasar aquí a esta otra parte, que es una de las partes más interesantes e importantes. Vamos a seleccionar acá nuestros aceites. Yo voy a hacer esta receta, que es una receta fácil y sencilla. Usted la puede usar, la puede modificar, le puede quitar, añadir aceite, pero es bueno que usted tenga una básica para que usted pueda jugar con ella e ir cambiando los aceites. Ok, esto que está aquí es todos los aceites que contienen la mayoría de aceite que usamos en los jabones, en nuestros jabones. Usted desea hacer un aceite de coco. Mire, usted no tiene que ir rápido aquí y buscar aceite de coco. Usted simplemente escribe aquí aceite de coco y le va a aparecer en, le va a aparecer aquí en su pantalla. Mire, no tiene que correr entero acá. Aquí lo puede borrar y se va a volver a la parte original. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar aceite de coco. Aquí esto que está aquí es para que usted, cuando usted clique aquí su aceite, usted dice aquí añadir aceite y rápido le va a presentar el aceite y usted añade la cantidad. Vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a utilizar. Esta receta lleva 280 gramos de aceite de coco. Vamos a buscar acá aceite de coco de 76 grados. ¿Por qué vamos a utilizar este aceite de coco de 76 grados cuando tenemos el aceite de coco fraccionado? Pues miren, el aceite de coco de 76 grados es el aceite más común, es el que regularmente usted encuentra en el que usted encuentra en la tienda, los supermercados, el que a usted le venden por internet. Ese es el general, el más usado. Entonces, yo le doy añadir aceite e inmediatamente me va a aparecer aquí el aceite de coco que ya yo preseleccioné en esta tabla. ¿Cuánta cantidad? Me está preguntando en este renglón aquí en este cuadro. La cantidad que voy a estar utilizando van a ser 280 gramos. Como ya yo preseleccioné aquí arriba, ya yo dije aquí que mi porcentaje de aceite que voy a usar, voy a usar la medida que va a ser en gramos. Entonces, aquí abajo pues pongo 280 gramos. ¿Qué pasa? Que yo no quiero usar ese aceite. Pues mire, le doy aquí a quitar e inmediatamente me lo va a borrar y puedo seleccionar otro aceite y así sucesivamente. Pues bien, continuamos. Vamos a añadir aquí nuestro 280 grados de aceite de coco. Perfecto. ¿Cuál es el otro aceite que voy a estar utilizando? Bueno, voy a utilizar aceite de oliva. Puedo utilizar cualquier aceite de aquí, pero la receta que estoy elaborando ahora es este aceite de oliva. ¿Lo quiero hacer más rápido? Pues mire, aceite de oliva. Y mire dónde me va a aparecer aquí. Tan pronto lo escribí aquí en la línea de búsqueda. Cliqueo mi aceite. Vuelvo y añado aquí donde dice añadir aceite y pongo 280 gramos otra vez. Ok, bueno, borro ahora porque necesito todos los aceites que estaban antes. ¿Y dónde están? Se me fueron. Bueno, pues mire, simplemente borro aquí y me va a aparecer otra vez todo. Entonces, ¿cuál es el siguiente aceite? Voy a utilizar aceite de palma y sigo buscando. Ahora le voy a dar un poquito rápido porque ustedes saben que estamos en este video y quiero hacerlo lo más fácil y rápido posible. Encontré mi aceite de palma. Digo, cliqueo aceite de palma. Bueno, le doy un clic. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Entonces aquí pongo otra vez 280 gramos, que es la cantidad de mis tres aceites básicos. Siempre trato de usar la regla del 33% para cada uno de mis tres aceites básicos. Ok, yo quiero añadirle mantecas, quiero mantequillas. Pues mire, voy a añadirle aceite de ricino. Ah, míralo aquí, aceite de ricino. Pues le doy ahí y le doy añadir. ¿Qué cantidad voy a añadirle aceite de ricino? Voy a añadir 39 grados. Así voy a seguir sucesivamente. Esto es, a mí me encanta este tipo de calculadora porque te lo da todo ahí. Usted no tiene que buscar. Especialmente, mira, yo nunca había tratado esta de que son en español y esta me encanta. Encontré otra que se llama melondrina, melandrina, algo así, no me acuerdo. Y también es muy buena para todos aquellos que la usan. Ok, tenemos la manteca de cacao. Voy a añadir mi manteca de cacao que voy a darle 70 gramos. Voy a buscar acá mi manteca de karité que también voy a hacer mi jabón. Le voy a añadir esa. Voy también a añadir la misma cantidad. Me encanta tener mis aceites extras bien balanceados. Ok, ya yo tengo aquí todos mis aceites que voy a necesitar. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente parte que es seleccionar aquellos ingredientes extras que le voy a añadir a mi receta. ¿Cuáles son esos ingredientes extras? Mira, son las hierbas, están las fragancias. Esta calculadora lo tiene todo en un solo renglón. Mis ingredientes extras que están acá. Si quiero le he hecho eso. Si no, no le he hecho nada de eso. Pero como ustedes saben, aquí me da hasta los diferentes aceites esenciales y las diferentes fragancias que voy a usar. Me olvidé decirle que yo voy a usar un aceite. Vamos a hacer esto es una receta para un jabón de avena y miel. Ya yo encontré mi avena. Añado mi avena. ¿Qué cantidad de avena voy a añadir? Pues mira, vamos a decir que voy a añadir 28 gramos que es más o menos una onza. Este es un aceite que es como unas 3 libras de jabón. Perdón, esto es una receta para un aceite como de 3 libras de jabón. Si yo quisiera añadir bergamota, caléndula, el aceite, mira, están las hierbas y le quiero añadir la hierba. Usted sabe, la hierba seca, está la canela, está cilantro. Le digo, esta calculadora es divina. Yo no había visto esto. Pero entonces, tenemos entonces que yo voy a añadirle ahora miel. Pues voy a buscar aquí la miel porque esta la trae. Tengo aquí todos los aceites de lavanda, todo lo que voy a necesitar en esta calculadora. Le voy a añadir la miel y entonces de miel le voy a añadir 30 gramos que es como una onza y algo. Entonces continúo añadiendo, sigo buscando porque como esta calculadora me lo da todo. Voy a buscar una fragancia. ¿Qué fragancia le puedo yo añadir a esto? Pues mira, no tengo fragancia de miel, pero de avena y miel, pero puedo añadir, bueno, vamos a decir que le voy a añadir fragancia de naranja dulce. Esa es divina porque la naranja es como que te despierta. Es un olor divino. Entonces vamos a añadir 71 gramos de mi naranja dulce. Bien, ya yo aquí, ya yo tengo todo lo que yo necesito para mi receta. Yo no voy a añadir colorantes, ¿ok? Pero sí, miren, ya yo tengo acá y ya dijimos anteriormente que vamos a usar la medida en gramos. Le vamos a añadir un 5% de sobre engrasado. El agua tiene que ser entre un 33, lo dice aquí, los valores recomendados, entre un 33 y un 38% la cantidad de agua que del total de su receta. Ya yo añadí aquí todos mis aceites. Lo que hice fue que seleccioné de aquí donde dice aceites y grasas y fui añadiendo acá donde dice añadir aceite. Le fui agregando la cantidad que voy a necesitar y seguí. Entonces pasé acá donde dice, acá donde dice los ingredientes adicionales que voy a estar agregando a mi calculador, a mi receta. Bien, ya yo tengo todo esto acá prácticamente calculado. ¿Qué es lo primero, lo segundo que voy a hacer? Pues mire, voy a darle un clic a calcular y esto me va a llevar a otra página donde me va a enseñar todo lo que va a contener mi receta. Pero bien, si usted dice, ok, no, yo no quiero nada de esto, yo quiero hacer otra receta o lo que sea, usted simplemente va aquí y le da aquí y empieza de nuevo o borra todo de nuevo, como usted desee, porque aquí está esta área que dice quitar, quitar y quitar y usted le da ahí y se le va a borrar todo esto. Ahora bien, vamos a calcular. Entonces inmediatamente, como ya les dije, me ha llevado a una próxima página. Aquí dice que escriba el nombre de mi receta. ¿Cómo va a ser el nombre de mi receta? Bueno, jabón de avena y miel, de avena y miel. Perfecto, ya yo le di nombre a mi receta. Ahora bien, esta parte que nos muestra acá es una parte muy importante. Pues bien, me dice aquí que todo esto que está acá son los ingredientes básicos que va a contener mi receta. Me dice, esto es en gramos, como ustedes pueden leer acá, el porciento que contiene cada uno, la receta en total de estos ingredientes que están acá, me dice la cantidad de agua y la cantidad de lejía que voy a necesitar. Los aditivos que voy a usar son estos que están acá, voy a añadirle avena, voy a añadirle miel y voy a añadirle fragancia del aceite esencial de naranja dulce con sus respectivas cantidades acá. Miren, cuando vamos a añadir la cantidad de fragancia, como esta que está acá, siempre recordemos que debemos verificar con el fabricante la cantidad exacta que vamos a usar y que va a estar segura para la piel. La mayoría de fragancias lo traen y te dicen, usé un uno por ciento, un dos por ciento. Generalmente, en mi caso en particular, yo le añado desde un punto ocho a una onza, porque yo trabajo en onza, por libra, pero eso no necesariamente tiene que ser lo mismo para usted. Usted añade su fragancia y su aceite esencial, la cantidad, siempre y cuando vaya dentro del rango, ¿verdad? Que es seguro para la piel, la cantidad que usted desee, porque hay personas que le gustan los tonos suaves, hay otras que le gustan medianos y otras que le gustan que huelan bastante. Entonces, ya yo aquí tengo todo lo que yo voy a necesitar, mis ingredientes básicos y mis aditivos que voy a estar añadiendo a mi jabón. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Esto es lo que usted va a añadir en total a su receta. Por ejemplo, tengo el porciento total, el súper engrasado de un cinco por ciento, ¿cuánto me pesa todo esto que está acá? Me va a pesar todos estos gramos, me da el peso individual de todos los aceites que añadí, me dice la cantidad de fragancia que usé, ¿qué porciento con relación a todo esto que está acá? Al total de mi receta, yo estoy añadiendo de fragancia lo mismo que cuánta agua con relación a la cantidad de aceite necesito y está aquí la relación del agua con la lejía, que es la cantidad de agua que yo necesito para saponificar esos aceites con esa lejía. ¿Qué concentración de lejía tengo? Aquí está cuánta lejía, ¿cuál es el porciento? Aquí está las grasas que son saturadas con las grasas que no son saturadas, están acá también. Entonces, bien, ahora vamos a ver lo que son las cualidades y propiedades de nuestro jabón, que esto también es una parte sumamente importante que aprendamos a ver. Cuando usted tiene muchos años o mucha experiencia, vamos a decir, no necesariamente muchos años, mucha experiencia haciendo jabones, usted se va a dar cuenta que ciertos aceites, ¿qué tipo de mezcla de aceite usted necesita con relación a lo que usted quiera? ¿Usted quiere un jabón que limpie mucho? ¿Usted quiere un jabón que acondicione bastante? ¿Usted quiere un jabón que haga mucha espuma, que haga mucha crema? Cuando usted conoce los ácidos grasos que contienen esos aceites, es cuando usted puede aprender a crear un balance de su receta. Todos los aceites tienen ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos son los que van a contribuir a la calidad de ese jabón. Por ejemplo, tenemos todos estos que están acá, que usted lo va a ver y usted va a decir, Dios mío, pero ¿qué es un ácido láurico, linoleico, linolénico, mirístico? Todos estos nombres extraños que usted ve acá. Esto es lo que nos da, estos ácidos grasos es lo que se refiere a las propiedades que contienen estos aceites que ya nosotros seleccionamos aquí, que usamos en nuestros jabones, como ya dije antes. Este ácido graso y estas propiedades van atadas de la mano. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a decir que la cantidad de acondicionamiento, de hidratación, la espuma, como ya dije, la limpieza, la dureza. Vamos a decir, por ejemplo, que este jabón que yo tengo, que estamos haciendo aquí, estos rangos de valores que están acá, es lo que me va a decir que de 29 a 54, usando todos estos aceites que ya yo preseleccioné, mi jabón va a tener una dureza muy buena, porque entre 29 y 54, yo voy a tener un 47, eso quiere decir que va a estar bueno. Va a limpiar divino, porque mire, de 12 a 22, mi receta me dice que mi jabón va a tener un 19, un balón de un 19% de limpieza. Lo mismo del acondicionamiento, de 44 a 69, me dio un 49, ok, va a condicionar un poco, ok, no hay problema ahí. Mira la espuma, me va a dar buena espuma también. Mira cuán cremoso va a estar mi jabón, porque de entre 16 a 48, mi receta me dice que voy a tener un 32, o sea, va a ser, va a estar bien rico, bien cremoso. ¿Qué cantidad de yodo voy a tener? Bueno, voy a tener la cantidad. Estas son, estas son las cantidades exactas que me está dando para este tipo, para este tipo de aceite que yo usé. Si usted varió sus aceites aquí, le va a dar otras cantidades también, ok, pero por lo pronto, el rango, los valores que yo necesito, de la dureza, limpieza, todo eso, lo que me dice aquí es eso, cuán duro, cuán limpio, cuán, qué mucho acondicionador, qué mucha espuma me va a hacer mi jabón. Pero como dije antes, esto que está acá va bien atado con esto que está acá también. ¿Por qué? Porque vamos a decir, por ejemplo, déjeme decirle en cuanto a los ácidos grasos, que son estos que están acá. Como ya les dije, esto es lo que nos va a decir la dureza y todo lo que tiene nuestro, que tiene nuestro jabón basado en los aceites que usamos. Por ejemplo, vamos a ver uno de estos que están acá. Si usted usara, por ejemplo, aceite de coco, aceite de babasú, otros aceites, esos son aceites que son extremadamente ricos en ácido láurico. Lo que quiere decir es que me le va a hidratar bastante y me va a dar bastante espuma a mi jabón. Porque ya yo sé que el aceite de coco contiene este ingrediente. Esto es un ácido graso del aceite de coco. Si yo fuese usar, por ejemplo, este, el palmítico, ¿qué aceites usan? Tienen este ácido graso que me va a contribuir a que mi jabón esté duro, esté con mucha espuma. Pues mire, y que me hidrate bastante, pues tenemos la manteca de cacao. Para aquellas personas que le encanta usar grasa animal, mire, use aceites que contengan mucho grasa, ácido palmítico. Porque, por ejemplo, la manteca de cerdo, el cebo, contienen un montón de estos ingredientes. Muchas de estas cosas que yo le estoy diciendo aquí de los ácidos grasos, usted la aprende con el tiempo y también estudiando, buscando, orientándose. Siempre, siempre, siempre investigue y oriéntese para que usted pueda crear una barra de jabón que esté balanceada en cuanto a la hidratación, la espuma y todo eso. Entonces, tenemos también aquí el ácido cual más. Ok, miren este, el ácido esteárico, pues mire, la manteca de karité. Yo le añadí manteca de karité. Eso quiere decir que mi jabón va a estar hidratando y haciendo bastante espuma. ¿Qué otros aceites contienen ácido este ácido? Este ácido esteárico, aparte de la manteca de karité, está la manteca de mango, el aceite de soya hidrogenado, creo que era, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos otro también que es el oleico. Miren, que es de lo, de esta receta contiene bastante, es la, la, el, el, el número mayor de esta receta. Pues ese, al igual que este linoleico, este ácido graso, pues mire, esto me, este es un jabón que va a ser un jabón bien, que va a condicionar bastante la piel. Porque esto que usted ve aquí es lo que me ayuda que este ácido graso que está dentro de mis aceites, es lo que me ayuda a condicionar la piel. Uno de los aceites que más tiene este ácido graso oleico es el aceite de oliva. Por eso que usted ve que usamos mucho el aceite de oliva en nuestras recetas, porque contiene un gran porcentaje de ácido graso oleico. Entonces siempre que nos va a dar mucho acondicionador y mucho, y mucha hidratación a la piel. La manteca, el aceite de maracuyá, creo que era, el de sandía y el germen de trigo, que yo uso mucho el germen de trigo en algunos jabones. Contiene mucho de este ácido oleico, porque a mí me encanta, porque acondiciona usar mucho el aceite de oliva, porque como contiene bastante, pues también el germen de trigo, me acondiciona bastante la piel y me deja ese jabón, que cuando usted se raya la piel, pues no le deja esas rayas blancas, ni nada de eso. Bueno, continuaría con todo esto que están acá, pero honestamente, mire, haga usted su propia investigación. Oh, mira, este es el ricino leico. Si usted ve, dice ricino. Este se encuentra en un 90% en el aceite de ricino. Ok. Entonces, después que usted conoce de todos los ácidos grasos, eso es importante, hay una lista, yo después veré cómo hago para hacer, hablar de esa lista de todos los aceites, todos los valores que contiene y todas las propiedades para que usted vaya aprendiendo un poquito más. Pues bien, esta es mi receta. Ya yo tengo mi receta aquí elaborada, ya yo sé, ya yo le puse nombre, es sabón de miel y avena, como este que está aquí, que ya está aquí nombrado, usted se lo pone. Ya yo aquí enumeré todos los gramos y los porcientos que voy a usar en mis aceites, el peso total que me dio aquí mi receta. Mírenlo aquí donde dice súper engrasante, todo esto que está aquí, cuánto me va a pesar el total de mezcla, que para mí eso es como unas tres libras y algo. Entonces, aquí como seguimos, están mis aditivos que le he añadido. Está aquí las propiedades de dureza, de limpieza, cuán duro me va a quedar, qué mucho va a limpiar, cuánto acondicionamiento va a tener. Como le dije ahorita, miren, el ácido graso oleico que lo contiene mucho el aceite de oliva, si ustedes se dan cuenta, es la cantidad mayor que contiene mi receta. Y como esto está relacionado, lo que hace la grasa oleica es que le da mucho acondicionamiento, pues así mismo acá en mi receta. Miren, aquí tengo, ven la relación que hay, la grasa oleica está relacionada con el acondicionamiento. Entonces, esto es todo lo que me va a dar mi receta. Esta parte que está aquí que dice INS. Bueno, miren, ay Dios mío, esto es algo que es el número, es el valor de que yo lo investigué esto y dije, bueno, déjame averiguar. Yo sí sé que ese es el número que me va a dar de antemano. Ya yo sabía que este es el número que usamos para determinar qué mucha grasa o qué duro me va a dar mi jabón inicialmente. Entonces, es un valor de esa bonificación que dan en miligramos que usted lo divide entre los gramos de grasa menos el número de yodo. Es una fórmula que los químicos bien profundos en esto de bien adentrados y conocedores de lo que es la química del jabón y la química en general, pues ellos conocen. Pero para nosotros ahora mismo, lo que yo conozco y entiendo, para mí es como una medida que me dice aproximadamente qué fácil va a ser la saponificación de la grasa con los aceites y cuán duro será inicialmente mi jabón. Entonces, entre 136 y 165, que es el rango, me da un valor de 162. Lo que me dice es que mi jabón va a estar duro, bien nice, bien chévere. Ahora bien, aquí usted tiene un área para usted hacer sus notas, ¿ok? Ahí usted va a escribir, ¿ok? El jabón se me aceleró la traza, la fórmula no me sirvió, se me hizo mucho aceite, se puso muy blandito, se me olvidó echarle a esta receta la fragancia. A mí eso me pasa cada rato. Cualquier cosa que usted entienda que es su jabón, que lo que le haya pasado a su jabón. Ya su receta está lista. Usted simplemente lo que tiene que hacer ahora es imprimirla y hacer su receta. Usted hace aquí, imprime aquí. Si quiere volver a la receta para atrás y ver, ¿ok? Espérate, ¿qué fue lo que hice? Ay, eso no era lo que yo quería. Espérate. Usted viene para atrás y entonces vuelve otra vez y hace su... y repara, ¿no? ¿Cómo se dice? Usted vuelve y cambia lo que usted quiera, ¿ok? Entonces ya para terminar, yo espero que esto haya sido fácil, no muy rápido. ¿Cómo vamos a hacer a calcular la lejía en nuestros jabones? Simple. Miren, usamos thesubcalculator.com. Usted puede usar cualquier calculadora de lejía que usted desee, ya sea que la haga en inglés, la haga en español. Esta calculadora de lejía se parece mucho a una que yo usaba al principio que se llama thesubcalc y esa me gustó mucho porque cuando yo empecé así era que yo usaba aquella. Entonces se parece mucho a esa y para mí es una de las más fáciles. Yo fui a mendrulandia, mendrulina y fui a otras más, pero todas son muy buenas, déjenme decirle. Yo no había tratado esas calculadoras y me gustaron mucho, pero para mí esta ha sido, como dije al principio, la más fácil de explicar y más sencilla y le va a dar, todas las calculadoras vienen con básicamente con este formato y tienen casi todas lo mismo, ¿ok? Entonces ya calculé, decidí que voy a usar hidróxido de sodio, lejía, sosa, como le llamamos a algunas personas. Vamos a medir en qué el porcentaje de aceite, lo vamos a medir en gramos, lo vamos a medir en porciento, en kilogramos, en onzas. Usted escoge, hay algunas calculadoras que usted escribe en onzas, usted hace clic en onzas y al final la calculadora le va a dar varias tablas que le va a convertir una línea en gramos o le va a convertir otra línea en onzas y le va a dar en otra línea el porciento, pero esta no lo hace. Entonces ya dijimos que usamos gramos, vamos a usar un 5% de sobre engrasado, ¿cuánta agua vamos a poner en nuestro jabón? O no nosotros, la calculadora me va a decir que voy a necesitar un 38% de agua basado en la cantidad de jabón que voy a elaborar, de la receta, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy aquí a seleccionar mis aceites, yo aquí seleccioné seis aceites y voy a ir añadiendo. Aquí me dice que para añadir un aceite a mi receta, solamente le haga doble clic o simplemente vengo aquí y selecciono aquí el aceite, un clic y voy aquí, añado aceite y aquí le voy a dar las cantidades que ya yo preseleccioné. Entonces voy aquí a quitar, si ese es el aceite que no quiero usar, simplemente le doy a quitar y me lo va a borrar y le vuelvo otra vez aquí, vuelvo otra vez aquí y selecciono lo sombreo y le doy clic acá, añadir aceite y ya cambié mi aceite. Siempre, siempre, miren, yo hago recetas de jabones saponificados y yo les pongo la receta. Sea yo, sea quien sea que usted le dé una receta, lleve su receta a la calculadora de elegía. A veces las calculadoras varían, varían de unos gramos a otro, de unas onzas a otras. Hay unas pequeñas variaciones entre una calculadora, pero siempre, siempre, siempre lleve su receta a la calculadora de elegía. Si usted cambió un aceite acá, ok, vuelva en su receta. No use lo mismo que usted calculó aquí, la misma cantidad de agua y elegía, para hacer la misma receta con un aceite diferente, porque cada aceite se saponifica, se convierte en jabón con X cantidad de elegía, ok. Entonces, seguimos aquí por último, seleccionamos nuestros ingredientes adicionales y lo vamos añadiendo acá. Aquí volvemos aquí y damos a calcular. Ella me va a dar todo esto que está aquí. Escribí el nombre de mi receta, hice todo. Ya yo sé qué cantidad de acondicionamiento, de hidratación, todo lo que va a tener de dureza, de limpieza, todo lo que me lo va a decir acá. Lo mismo me lo va a relacionar acá. Aquí abajo escribo, ok, lo que sea que me le pase a la receta. Siempre, siempre, siempre escriba, escriba todo. Tome notas de sus recetas. Y por último, le damos a imprimir. Yo la voy a imprimir esta receta. Y ya. Ahí usted tiene su receta completa impresa. Yo espero que este pequeño tutorial les ayude, les sirva de bastante. Y ya saben, recomienden mis videos con sus amistades, sus familiares, sus familiares. Y yo espero que tengan un día espectacular. Happy Soppy Day.